El comisario municipal Javier Paladines indicó que al personal que trabaja en estas dependencias se le controla la hora de entrada y de salida de las mismas, así también como cada una de sus responsabilidades. Esto nos indicó ante ciertas críticas de los ciudadanos. Cada uno de los compañeros policías están desempeñando sus funciones. Entre ellos yo llevo un control de cada uno de ellos en relación a la hora de llegada. No sé si alguien, algún compañero, comisario que haya pasado por este despacho llevaba control de que el mercado se abra a 5 de la mañana, inclusive de que el resto de compañeros policías vengan a las 7 en punto. Esto ha sido un éxito que el control, porque el ejemplo que le habla el comisario Javier Paladines es que le da un ejemplo para la policía. Soy el que llego de igual manera, cuarto a las 5, 5 de la mañana estoy aquí. Como ustedes ven aquí, también soy el primero en llegar y el último en salir. Y especialmente ya los compañeros policías municipales tienen prohibidos ciertos asuntos que yo les he manifestado. En caso de que yo los vea en actos de que se instalen o se endulcen en una conversa con alguna persona, especialmente con los comerciantes, ellos serán sancionados a través de una multa o serán prevenidos porque yo he determinado o clara la cosa. De igual manera nos dio a conocer con cuánto personal cuenta en estas dependencias y las actividades que se ejecutan. En total, el personal, estamos 21, está incluido el comisario y el secretario, y 19 compañeros policías. Gracias por ver el video.